¿Qué es la gestión cultural? Pues el resultado es muy positivo cuando uní la gestión cultural comunitaria con la gestión cultural institucional. Este acompañamiento suele ser muy diverso, como diversos son los proyectos de las organizaciones, pero tiene una gama que puede ser desde el acompañamiento, qué sé yo, en la definición de sus proyectos, en la elaboración de sus propios diagnósticos para poder elaborar sus proyectos, desde ejercicios propiamente, digamos, a nivel de talleres mediante educación popular, para fortalecer y ser críticos inclusive de sus propias organizaciones, de aspectos que estén fallando, que hayan que mejorar. Es muy, muy diverso. En las áreas que están fuera de la GAM, y como es el caso de la zona sur, sobre todo lo que hay es una demanda de reivindicación, verdad, y reconocimiento de la diversidad cultural. La gente no es que tiene una demanda de espacios culturales, aunque sí los hay, de tener la orquesta sinfónica, de tener al teatro X o a la danza X, sino sobre todo lo que hay es una gana de poder decir, bueno, pero es que también tenemos estas danzas ancestrales y queremos ser reconocidos, también tenemos estas obras de teatro comunitario que hablan sobre nuestras problemáticas, que quieren ser reconocidos, conocer nuestra cultura maicera, que nos conozcan como campesinos, que nos conozcan como indígenas, que nos conozcan como pescadores, que nos conozcan como personas transfronterizas, verdad, que realmente no, para algunas cosas hacen en Panamá y para otras hacen en Costa Rica, entonces hay más un trabajo de allí, de demanda de espacios para reconocerse como tales, que propiamente como una demanda formal del arte y la cultura, como se conoce a veces en el centro, en la capital. Para mí, la cultura es el motor de todo, la cultura se manifiesta en todo, en todo realmente, es muy curioso ver, por ejemplo, cómo se solucionan temas de salud a nivel de la cultura, de alimentación, de organización propia, de la generación de emprendimientos, todo eso está mediado por la cuestión cultural. Esta amplia gama de rasgos culturales que finalmente son lo que generan las identidades, verdad, que existen en las diversas comunidades, en las diversas organizaciones, es lo que genera arraico y puede sonar un poco cursi, pero es lo que genera también como el cariño, el amor al lugar a donde vivo, a con quienes me relaciono, inclusive consigo mismo, verdad. Y en este afán de respeto a la diversidad, a estas relaciones interculturales, en que vos y yo somos distintos, pero yo tengo que aportarte y vos tenés que aportarme a mí, verdad, es lo que finalmente nos va a generar condiciones para ir construyendo mundos mejores, digamos, ir construyendo por lo menos pequeños espacios mejores para la convivencia y para vivir, verdad, que los que se genera cuando no estamos pensando en eso y estamos tratando de todos ponernos las mismas camisas y resulta ser que la misma camisa a uno le queda grande y a otro le queda chiquita. Gracias. 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 Gracias.